Hace mucho que no lo veíamos, yo hace mucho no lo veo, pero estamos llevando la cuenta que nos conocemos hace mucho. Lo pusimos en una mesa aparte por los protocolos de Urbana Play, está como en una mesa a otro, está en otro, viste cuando, otro banco, parece que está en otro partido, pero no, es el mismo. Pero es para cuidarlo a él, está bien. Claro, y señor Fidel Nadal. Muchas gracias, muchas gracias por este recibimiento y por los cuidados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fidel? Fidel. Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá con todos ustedes. ¿La camiseta de qué es, Senegal? Gana. Gana, excelente. Gana. Me encantan las camisetas de fútbol africanos. ¿Futbolero? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene que ver también, yo ya no puedo no relacionar esos colores con las camisetas de Marley, que usaba mucha camiseta de Jamaica, de fútbol, la fanática del fútbol, la de Brasil, hay muchas fotos con la de Brasil. Entonces es como un clásico también de la cultura Rastafari, ¿no? Sí, sí, viste la foto con Chico War, que esa es la foto de la época, que están armados los partidos de fútbol. Sí, sí, hay muchas de Marley jugando, jugaba bien parece. Sí, 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 yo vi poco, hay poco, viste. Sí, 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 se lo ve a él un poquito jugando. En el documental hay unos videos de él corriendo, pero no, no. Hace jueguitos, viste, todo, pero se ve que era un fanático mal del fútbol, viste. Claro. Lástima que no lo conoció al Diego, ¿no? Totalmente, yo creo que sería fanático de Diego. ¿Te imaginas esa charla? Sí. Sí. Marley murió en el 81, si no me equivoco, claro, no, Diego no lo conoció. No, el que conoció a Maradona fue Eddie Grant. Eddie Grant, sí, bueno, sí, sí, sí. Escuchame, ¿qué hubieras dado por conocer a Marley, por compartir una tarde con Marley? Y ahora con el diario del lunes, todo. Todo, ¿no? ¿Y qué te parece, no? Claro, porque para la... Claro, no es lo mismo el reggae, la cultura, Rastafari, Marley, son como que está bueno contar un poco Babylon, estaría bueno, vos sos uno de los primeros que empezó a hacer reggae acá, o el primero, ¿no? Con todos tus muertos. Sí, sí, bueno, vos estás de testigo, ¿no? Creo que, no sé si el primero, pero sí, uno de los primeros que empezamos a tocar reggae en las viejas épocas del Paracultural, con todos tus muertos, que todavía había algunas personas que no aceptaban mucho el reggae, ¿viste? Ellos querían que toques punk y nada más, y cuando de repente nos descolgábamos con un reggae, había diez que se amotinaban. No, no lo podían. Y como éramos pocos, recién hablábamos, éramos cincuenta, yo iba y le decía, pero ¿por qué no te gusta? Y me decían, no, eso es comercial. No. Mira, eso es comercial, decían. Y con ese, o sea, hoy hasta estéticamente se puede diferenciar mucho a alguien que le gusta el reggae a alguien que le gusta el punk, pero en su momento que estaban más confundidas en las culturas, o sea, ¿cuál era el vínculo de las dos? O sea, ¿cuál eran los puntos de contacto entre la cultura punk y la cultura reggae? Y siempre fue la lucha social, las letras contestatarias, la crítica aguda al sistema. Yo creo que después, al estar falto de ciertos recursos, bueno, el hacerlo vos mismo, ¿viste? Buscar cómo salir adelante por tus propios medios, ¿viste? Tu propia manera de pensar, tu propia cultura, por decirlo así. Yo creo que encontró muchos más puntos en común que lo que la gente puede pensar por un tema de apariencia, es decir, uno de Jamaica, el otro de Inglaterra. Claro. Pero bueno, también, acordate que... Jamaica fue colonia de Inglaterra, por eso se maneja del lado derecho, tiene muchas cosas hasta que se independizó, y después Marley se fue mucho tiempo a Londres, entonces occidentalizó mucho el reggae también, ahí se puso de moda todo el reggae también en el mundo. Sí, y no te olvides que hubo muchas olas de jamaiquinos que fueron a vivir a Inglaterra, y ocuparon todo, un montón de barrios, un montón, y eso con la música, y ahí los on-system, hoy vas a Londres y los on-systems son los equipos de música. Claro, y después empezaron a armar los parlantes y ya tenían... Es verdad, y en Londres hay un día de reggae, hay algo así, y sacan los parlantes al balcón y vas pasando todo el barrio divino. Ay, me encanta. Y hay como una influencia cruzada, hay muchas bandas inglesas de punk, no sé, The Clash es la más obvia, que tomó muchísimas cosas del reggae, hizo reggae. Sí, 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 The Clash es fanático del reggae, y cuando pone los parlantes en la calle, se juntan un montón de personas y cuidado de no quedar pegado al parlante porque, ¿sabés? Sí, sí, el timpa no lo tenés que ir a buscar en la esquina. Es otra época en la que estás hablando, Fidel, es otra época. ¿Sabés que me acuerdo, y recién te lo decía, que yo te vi en muchos recitales porque a los 17... ¿En dónde, en dónde? Sí, en el oeste, porque Auditorio de Aedo, por ahí, por La Ferrer también, te vi tocar, tocabas mucho con Alica y Nueva Alianza, era una época de muchos on-systems y reggae, y a los 17 yo estaba en esa también, y me acuerdo que en esa época me parecía que había un montón de gestión, o no sé si eran los lugares, pero había mucha más gente que curtía la cultura rastafaray o con rastas, y ahora, ¿qué pasa también con los rolingas, que lo hablamos un tiempo? ¿Dónde están más? ¿Dónde están? ¿Qué pasó eso? ¿Fue como una ola o siguen estando, pero más repartidos? No sé, yo no veo. Sí, sí, yo creo que siguen estando, pero más repartidos. O sea, todo creció mucho, creció mucho, entonces, por ahí antes, lo que hablábamos con él, ¿viste? Era muy, ibas a los lugares y siempre eran las mismas personas, ¿viste? O nos conocíamos entre todos. Ahora, a pesar de que hay más posibilidades por las redes sociales y todo, sin embargo, no conocés a todos. En ese momento te decían, un pibe de rastas que vive en tal lado, y vos decías, ah, tal. Claro. Ahora te dicen, che, hay un pibe de rastas en AEDO, y qué sé yo. Pues se las adquiera. Hay mucha gente en AEDO, hermano. Escuchame, ¿cómo es tu tema de descendencia familiar? ¿Tenés algo de origen en el reggae? ¿De dónde viene? No, no, pero tu viejo, tu vieja, ¿cómo es esa historia? Algo podés ver, ¿no? No, no, pero me gusta, no, no, la leí, me gusta esa historia. Padre negro, madre blanca, te lo resumo. ¿De dónde tu viejo? Argentina. Argentina y su familia. De la época en que estaba la esclavitud. Entonces traían gente de África para hacer la esclavitud, y acá a Buenos Aires era, traían mucha gente. Bueno, pero acá siempre se discutió acá por qué no hay negros, y en Uruguay, en Brasil sí, obviamente. Sabés que sí, sabés que sí. Claro, pero hay, decís. Sí, sí, mirá. Pocos, claro, pero pocos. Claro, bueno, al lado de Brasil, en números, exacto no lo sé, pero creo que en Brasil sí hay más. Ahora, el por qué siempre se dijo que en Argentina no hay negros, y ese es un tema un poquito, es terrible, ¿entendés? Porque, bueno, a ver, primero que en la esclavitud. La esclavitud ya empezaste mal. Sí, claro. O sea, ya estás mal, estás en la peor condición, ¿entendés? Obvio. Entonces eso, bueno, no va a ayudar a que te multipliques, digamos, a que sean cada vez más, sino menos. Y después, bueno, todo el trato de la esclavitud que hubo en Argentina y en todo el mundo, que vos, que sé que sos muy culto, lo sabés. Entonces, no era un buen trato, ¿viste? Y todas esas condiciones de la esclavitud y las que vinieron después, porque después la esclavitud se acabó, pero las condiciones en que vivían los negros no eran buenas, ¿viste? Y hubo muchas cosas en su contra, como la famosa fiebre amarilla, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro. En Buenos Aires hay varias teorías de cómo disminuyó fuerte la población negra. Una fiebre amarilla tras la guerra, la triple alianza contra Paraguay, que mandaron a todos los negros. Claro, pero hay un detalle. La fiebre amarilla es verdad, ¿pero por qué? La excusa fue, no, porque la fiebre amarilla atacó más a los negros que a los blancos. Pero eso no es científico. Atacó más a los pobres. Eso es una mentira. El tema es, fue una matanza en realidad, ¿por qué? El barrio negro es lo que ahora es Santelmo, que se le decía el barrio del tambor, más o menos Santelmo, y alrededor es, era donde vivían todos los negros, que en esa época, en la ciudad de Buenos Aires, era un porcentaje muy grande, 20% de la ciudad, hasta 30%, eran muchos negros. Venía una pregunta muy buena, notada, para vos. Mirá, si te llega, agarrala, en la 6. Ya te la doy. En la 6, contéstala. Dejá, Gary, dejá, dejá. Pero, bueno, son papeles. Pero para terminarte esta pregunta, ¿qué pasó? Por ejemplo, el ejército rodeó el barrio de los negros y no los dejó salir. Mientras a la población blanca, el mismo ejército la llevó hacia la zona norte de la ciudad. Qué raro, ¿por qué me suena tan creíble? Porque en realidad todos estaban en las mismas malas condiciones, no había cloaca, no había esto, de salud eran malos. Hay pocos lugares, ¿a quién dejamos que se mueran? Exacto, y los rodearon, y al negro que quería salir corriendo, lo mataban. Y entonces, al dejarlos hacinados ahí, murieron más. Pero no porque la fiebre amarilla ataca más a un negro que a un blanco. ¿Sentiste discriminación, Fidel? Y la verdad que, bueno, sí. Porque ahora uno te ve consagrado como músico, no existe eso. Pero en su momento de chico o algo la sentiste. Sí, 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 bastante. A ver, por ejemplo, en la escuela, en la primaria, era el único negro. Pero, no te puedo decir la verdad, me discriminaban. Al revés, me querían mucho, ¿entendés? Claro. ¿Ahora qué voy a sacar esto? La verdad que... Esos influencers, ¿no? Esos influencers, ¿no? Esos teléfonos. Sí, sí. Pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Estás en un vivo con otra gente, con otra radio? Sí, estaba en vivo, estaba en vivo. Pero no, ya lo corté. Estamos saliendo con Flor Peña, por fin. Duplex. Pero bueno, la verdad que... ¿Qué pasó, Nelly? De eso, no, recibí mucho amor, ¿viste? Es verdad que cuando te fueron a notar, cuando te fue... Eso es cierto. Contame eso que... Yo era un bebé, de eso yo no me acuerdo, pero cuando mi padre, mi papá... O sea, acordate, mi papá negro o mi mamá blanca. Cuando mi papá me llevó al jardín de infantes, entramos y le dijeron, no hay más vacantes. Mi viejo, obviamente, ya tenía un radar especial para todo lo que sea racismo. O sea, mi viejo negro como el negro de la mesa, ¿entendés? En negro, negro, 100. Entonces tenía un radar muy grande para el racismo y estaba muy al tanto de todas las cosas, ¿viste? Que para ese momento, en los años 60, era un avanzado, ¿entendés? En la lucha social y racial, ¿entendés? Que en ese momento se desconocía, por decirlo. Entonces, bueno, me va a escribir y le dice, no, no hay más vacantes. Mi viejo sospechó, volvió. A mi mamá le dijo, llévalo, no vayas con el nene. Andá vos. Y anótalo. Y estaba un amigo más que era periodista. Entonces, le dice, vayan ustedes que quieren anotar a su hijo. Dos blancos, mi mamá Rubia Ojoselete y el otro blanco. Van, sin mí, y dice, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Quiero anotar a mi hijo. ¿Cómo no? Ah, tremendo. Y ahí entró mi viejo que estaba pispiando en la puerta. Ah, ¿sí? No sabés la que escribí. ¡Oh, qué bueno! Ahora van a ver. Esto es racismo. No. Esto es discriminación, qué sé yo. Y el amigo de mis padres dice, mirá, yo soy periodista y acá vamos a hacer una nota. Pin que pan que pum. Y ahí fue donde salió una nota en una revista y digamos, por eso el tema se hizo. O sea, que naciste ya de chico con el medio de una denuncia. Sí, yo no, yo no. Sí, sí, no te acordás. No me acuerdo, pero. Y hablando de discriminación, yo que también no solo la sufrí con la sociedad, no sé si sufrir es la palabra, porque también como vos recibí mucho amor todo el tiempo, pero dentro de tu grupo, ¿sufriste discriminación? Porque a mí me pasa particularmente que nosotras, por ejemplo, no sé, la marica pasiva discrimina a la que no se le nota. La que no se le nota no quiere ser amiga de la marica, de la travesti. La travesti no quiere... Es como una discriminación dentro. ¿Hay una discriminación porque no sos tan negro, porque haces reggae o porque no haces...? Eso es tremendo, claro. Los negros porque no sos tan negro, los blancos porque no sos tan blanco. O vamos, le decían, no es suficientemente negro. Pero pasa, porque a veces hablamos como de un mundo ideal y donde vos estás sumergida es terrible lo que sucede. Sí. No, pasa, pasa. Primero, bueno, te escuchaba hablar y sí, 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 te entiendo que recibiste de las dos partes porque sé que la gente te quiere mucho. Sí, sí. Pero sí, ponele, yo voy con los negros y me dicen, no, vos no sos negro. Y yo, sí, soy negro, soy negro, ¿qué voy a hacer? Vas con los blancos, sos negro. Entonces quedás ahí en un... ¿Vas con los jamaiquinos o sos argentino? Sí, sí, yo tuve esa discusión. Yo tuve esa discusión en Jamaica. Ridículo. Ridículo. Con tipos que me decían, vos no sos negro. Ah, ves, tremendo. Y yo le digo, ¿cómo no soy negro? Bueno, pero vos sos como Marley, pero al revés, porque Marley tenía su papá inglés y su mamá negra. Un día, así gané una discusión, un día estaba discutiendo con un haitiano, un amigo, Stanley. Estábamos en la esquina de mi casa y estábamos, no, porque yo que los negros, que los negros. Y Stanley me para. No, no, Fidel, vos no sos negro, yo soy negro, me dice. Le digo, Stanley, ¿me estás cargando? ¿Cómo que no soy negro? ¿Qué soy entonces? Stanley. No, está bien, Fidel, como vos digas, ¿viste? No quería... No, Stanley, en serio, pará. ¿Cómo no soy negro? O sea, y ahí me acordé y le dije, ¿vos Marley es negro? Sí, vos Marley sí. Y entonces, yo soy negro. Y el tipo dice, tenés razón, Fidel. Y él siempre se acuerda de eso. El papá de Marley era un marino inglés y la mamá, exacto, la mamá negra de Jamaica y ahí salió él con eso, con todo lo que es, pero sí, totalmente. Bueno, estamos hablando, Fidel, Nadal, un poco de todo y también sobre sobre cómo es crecer. Tu vieja no estaba a favor de tu vestimenta y todo, que te empezaste a vestir como, ¿no? ¿La época del punk? Claro, o como punk o como Rafari. La época primero del punk. No le diste una alegría a tu vieja, no le diste nunca. No le diste nunca, ¿no? ¿Cómo sufrió esa señora? Sufrió. Sí, yo te puedo asegurar que cómo sufrió esa señora. ¿Por qué? A ver. Pero, no, cuando me hice punk, ella, salíamos a la calle y me decía, yo voy por una vereda y vos vas por la otra vereda. ¡Ay, mi mamá, boludo! ¿Entendés? Y nos vemos, ahí cuando llegamos, convergemos. Y ella iba por una vereda y yo por el frente. ¿Cómo te decís? ¿Cómo te decís? No, con la cresta. Claro. Tenía la cresta. Ella, el día, no me olvido más, el día que llegué y ella estaba hablando por teléfono, los naranja, sí, sí, con mi abuela. En tel. Sí, con mi abuela. Teléfono público. Y estaba así, no, porque entonces, y me vio y dice, no sabés, lo que hizo tu nieto se desfiguró. Yo así no lo quiero ver, no, en serio. No, era una catombe. Ahora yo le digo eso, cuando ella viene a mis recitales, le digo, ¿te acordás? Y dice, ay, pará, no me digas más eso. Ahora nos reímos, ¿entendés? Le digo, pero viste más como vos en ese momento no te gustaba como me vestía, ahora está de moda, se visten los millonarios así. Dice, tenés razón, y había una vecina del sexto piso que siempre le recuerda, y me dice, viste que Fidel tenía razón, era un adelantado. ¿Por qué te pusieron Fidel? La que le pedíamos el teléfono. Fidel Castro. Por Fidel, ya me imaginé. Y mi primer nombre es Ernesto. No, claro, guau. Mirá. Camilo, ¿no? ¿Quedó afuera Camilo? No, 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 quedó. Mi hermana se llama Camila. ¿En serio? Tremendo, toda la revolución. Camilo Cienfuegos. Sí, y mi hermano Amílcar, Amílcar Cabral de Cabo Verde. Guau. Mirá. Tiene todo. O sea, cuando vos naciste, ¿el aparteí todavía estaba activo? No, cuando yo nací todavía no estaba, o sea, sí, 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 el aparteí estaba. Por eso todavía corría. Corría full, corría full. Es más, qué bueno que lo dijiste, mi papá empezó acá en Argentina, en los 80, con un comité argentino en contra del apartheid. Y así... Estamos hablando de los 80, o sea, es acá nomás. 80. El apartheid es lo que estuvo en Sudáfrica. Es un régimen segregacionista sudafricano. Claro, donde no dejaban a los negros, estaban en el mismo lugar, que los blancos se restauraban en ningún lugar, todo, y bueno, el que luchó contra eso, todos los barrios, todo el que luchó toda la vida contra eso, y estuvo 40 años preso, fue Nelson Mandela. ¿Viste? Por ejemplo, un baño que dice blancos, solo blancos, Todo eso se la aparqué. Y Mandela, otro acusado muchas veces de no ser lo suficientemente negro, no por la piel, sino por una cuestión de que él buscaba como cierta alianza. Unidad. Claro, tenés un unidad. Bueno, Mandela cuando salió, en vez de estar como con ese resentimiento, imagínate, 40 años preso en una cárcel así, salió, fue electo presidente, y juntó a todos, bueno, está la película esta, de Rag, y de muchas maneras, como dijo, no hay que, y tiene muchos discursos diciendo, en vez de resentimiento, hay que unirse, todo, por eso fue tan grande, ganó el premio Nobel, y todo. Sí. ¿No? Y todo eso, un grande realmente, para no salir con el resentimiento, 40 años con lo que él hizo. Pensá que en los 80, acá nadie sabía lo que era la parje, nadie sabía de eso, de Sudáfrica, de la lucha, ni sabían quién era Nelson Mandela. Entonces, y mi papá empezó con eso. Por eso fue... Mi papá era periodista. Sí, bueno, en realidad el cineasta, cineasta, pero estaba todo metido en lo social, en la comunicación, a full. Y así fue como, yo también me enteré, y nadie sabía, entonces en mis primeras letras, hice la letra Mandela, Armas para la Paz, las primeras letras con todos tus muertos, que claro, me decían, ¿qué es apartheid? Ya te preguntaban, ¿quién es Mandela, y qué es Sudáfrica, más o menos? O sea, nadie sabía nada, y con eso, bueno, eh... Y vos ahí, agarraste pasar de figurado punk a... Y hubo una transición, ¿entendés? Hubo una transición, porque a ver, en lo musical y en lo cultural, llegó un momento que éramos como un licuado, ¿entendés? Nosotros agarrábamos de todo, metíamos de todo, ¿vos no estuviste en el primer disco de Mano Negra? En el primero, no, en Casa Babilón, que fue su uno, dos, tres, el tercero, creo. Bueno, pero estuviste ahí en esa movida de Mano Negra, que era donde estaba Manu Chao, en el Subán de la Mano Negra, antes de hacerse solista, y ya estuviste ahí, vino, vino... Ahí musicalmente era, tenía cosas medio parecidas con todos tus muertos, era un cocoliche musical. Yo cuando escuché por primera vez Mano Negra... Te volviste loco. Sí, me volví loco, y aparte sentí como, pensé, esto es lo que yo soy, es lo que yo quiero hacer, pero... Claro. No lo... No puedo, no lo hago. Era todo la... Me refiero a la mezcla de estilo musical. Sí, obvio. Como que te haces un licuado... Él es un francés que vive en Barcelona, que no sé qué mezcla de reggae con el... La banda de gente de todas las nacionalidades. Totalmente, totalmente. Che, ¿y sentiste en algún momento así como la de empezar a bajar como un mensaje? Porque siento que acá en Argentina, con respecto a la discriminación, al racismo, hay mucha ignorancia. De hecho, una de las discusiones que más se tiene en el tiempo es justamente usar la palabra negro, que yo te veo que lo estás usando un montón, genera muchos dilemas en los medios, como por ejemplo afrodescendientes, como que hay un miedo a usar la palabra negro, porque desde este lugar uno siente que está siendo como que ofendido, vamos a decir que... No, pero además acá tiene otra connotación también. Claro. De cómo se usa, claro. Sí, claro. Vos como lo ves, si a ustedes, no sé, que vos o negro te ofende, que te diga negro alguien... A mí no. No. A mí no, 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 me parece bien. Pero como decís, o no sé como quién dijo, porque te escucho por acá, según como te lo digas, una cosa que te digan negro y otra que te digan negro. ¿Entendés? Que te digan negro. ¿Entendés? Vos sentís cuando alguien te lo dice buscando insultarte. Imagínate que es negro en Argentina. Porque que te digan negro, ¿cuál es el insulto? No, voy mañana al asado, es divino. Bueno, pero es que hace poco... Después está negro con una connotación fea, como son negros, son como... Eso es otra cosa. Despectivo. Despectivo, o pobres, o de otra clase sexual. Es que algo hace miedo. Después está negro del color. Depende mucho, como dice Fidel, para mí, vos te das cuenta del contexto y cómo se dice, no solo la palabra. Más allá en Estados Unidos, otro tema que al nigger se le dice ahora afroamericano, para no decirlo despectivo, pero... Sí, no, si no es negro no podés decir nigger, es un insulto. Pero sabes que... No, si decís eso te matan. Sabés que te quiero preguntar, hay una chica acá que también ahora está haciendo contenido en redes sociales, sobre... Hubo una polémica muy grande con respecto al pelo y las trenzas, ¿viste? Como apropiación cultural y como si sos blanca, no podés usar ese tipo de trenzas, porque la historia de ese tipo de peinados... Weld tiene dreadlocks. Estamos hablando de todas trenzas en el pelo, trenzas cocidas. La trencita de Voderek. Voderek. Sí, pero dice que... En los 80... Esa es la chica 10, que eso de la gente iba a Brasil y volvía con esas trenzas. Esa es sí. Bueno, esas mismas que yo también las he tenido en un momento. Hay una chica que es negra que justamente dice que es racista, que uses esas trenzas, si no venís de una cultura justamente de la esclavitud, que tiene que ver mucho con la historia. Claro, es como la apropiación cultural, ¿entendés? Como que agarran los peinados, la ropa, se luquean como si fueran como negros, pero son blancos. Exacto. Entonces, ahí está la controversia en que dicen si eso es racismo... Pero, por ejemplo, Eminem. Como dice esta chica, dice es racismo. Pero, por ejemplo... ¿Por qué? Porque lo estás banalizando. Claro. Algo que es mi cultura, una parte mía, vos lo estás como... Usando para ser linda. ...tomando de una manera banal, te estás como burlando en una forma, ¿entendés? Y la otra parte dice, como no, nada más es un gusto. Sí, pero entonces ahí empieza la relación. Para mí yo creo que... Es un gusto, pero basado en qué? Está bueno el debate. Mirá, y le muestra la foto. Mirá cuando vos estabas vestida de blanca o de blanco y mirá acá cuando estás... ¿Ves? La foto cuando estás, digamos, usando la pintura negra, te aceptan mucho más. Pero no pensás que el racismo es... Si sos racista, ¿no? Digamos, no sé, estoy tratando... No, pero así como el machismo no es solamente mandar a las minas a lavar los platos, sino que hay lo que se dice micromachismos o cosas más imperceptibles, inconscientes. Pero a veces puede ser... Pasa lo mismo con el racismo. Pero a veces puede ser que alguien directamente, superficialmente, usa algo como una moda y no tiene la menor idea... Pero eso es la ignorancia. Yo entiendo. Yo entiendo lo mismo que usarlo haciendo todo eso, digamos, no sé, estoy tratando de pensar... No había escuchado yo eso, no había escuchado. Bueno, a mí me pasó, yo estuve en un programa donde bailaba y en un momento bailé bachata y justo había aparecido una negra espectacular, Rosemary, se llamaba la chica, en el medio, pero una bomba y yo empecé a hacer como un paso de comedia con ella entre una especie de celos, como hago acá con Eva y todo. Y yo cuando bailé bachata me pinté toda de negro, ¿entendés? Y yo estaba feliz, a mí me encantaba. Y divertía. Nunca me imaginé nada... Claro, con el paso de los... Ahí no pasó nada tampoco, ¿eh? Después a los años, viste, que empezás a subir videos de cuando hacías antes, empezaron con... Ay, no me acuerdo ahora cuál era el término, black... Face. Black face, algo así. Sí. Yo no entendía qué estaba pasando porque no veía cuál era el daño y bueno, hasta que me puse en contacto con chicas y me explicaron. Claro, bueno, es... Pero viste, yo no sé... Es más, me veía mucho más linda, me encantaba, lo hice con un amor, o sea, no lo hice ni pensando en él, solo quería ser Rosemary en ese momento. En su momento fue comedia y utilizabas como repetir un estereotipo para hacer comedia. Ahora, ¿qué pasa cuando ese estereotipo en realidad se está metiendo con... convierte en una falta de respeto para la cultura de las demás? Claro. Uno no lo hace desde ese lugar. No, no, yo ni sabía que existía algo que podía ofender... Es como vos dijiste. No, es que pasa... La intención de ella fue buena, y bueno, pero... Pero la historia, claro, el black face es la que es mala, ¿entendés? Porque yo del black face lo primero que me acuerdo de haber visto es Al Jolson, un cantante de los años, no sé, 50, 60... Más o menos, 50, sí. Que era un blanco que se pintaba, hacía el black face, se pintaba todo de negro y cantaba como negro, ¿no? Por ejemplo, Al Jolson, sí, te puedo decir que era una discriminación total, era algo terrible esas épocas. Y después, bueno, cómo se usa en las películas o en la música lo del black face para burlarse y para utilizar, ¿entendés? Eso, y fundamentalmente burlarse, o sea, termina siendo también un arma de clavitud. Sí, yo lo entendía así después. A nosotros a veces no, a mí para mí... Estamos charlando con Fidel Nadal, un poco de todo, nos fuimos para el lado, pero me gusta. Me gusta a mí también. Y cuando dicen la blanca con voz de negra... Eso también. ¿Cuánto hay? ¿Cuál es el límite? Pero hay algo de la discriminación, lo que dice Fidel, que son cosas que muchas veces hay que verlo con el diario de hoy que en el momento no lo veías y nadie lo veía así. No. Sin embargo, hoy, para mí lo que vale es si hoy la otra persona o alguien te hace reflexionar y te dice, mirá, es verdad que no tenías la menor idea de que era divertido, pero hoy lo estamos replanteando y hoy, pensále un minuto, le dice, ¿cómo sería tal cosa? Y bueno, está bien, qué sé yo. A mí me pasó con Anamá Ferreira con respecto a la nota que le hice hace 25 años, se cusé con el portugués, ¿no? Y ella tuiteó, qué sé yo, bla, bla, bla. Y visto con el diario de hoy, si ella dice, bueno, no fui el único, todo el mundo le hizo chistes a Anamá con el tono, con la brasileña, que no robe con el argentino que no sabés hablar, lo que sea. Ahora, si yo me lo hiciste 25 años después, che, pero mirá, era un inmigrante que no sé qué, qué sé yo, bueno, por un lado decís, che, te ayudó a integrarte y buenísimo, una parte es buena, la otra es, che, yo me sentí como, che, y no, nunca voy a hablar como local, uy, no lo había pensado así. Lo importante es reflexionar hoy con la cabeza que tienen todos hoy, me parece, respecto a cosas que se hacían antes. pero hay algunos conceptos que son especialmente problemáticos, creo, yo lo digo de mi lugar personal, a los que pertenecemos a mayorías, nos cuesta más entender, a mayorías hegemónicas, nos cuesta más entender conceptos como apropiación cultural, porque estamos acostumbrados a poder hacer lo que queremos, entonces, ¿por qué no me puedo hacer rastas? Claro. ¿Quién me va a decir a mí que no me puedo hacer rastas? O sea, rasta que me corto el pelo como quiero, o sea, me peino como quiero y uso la camiseta que quiero, o sea, ¿por qué me vas a venir a decir que no puedo hacerme rastas y yo no te digo a vos cómo usar el pelo? Cuando estás en el lugar de la mayoría hegemónica y siempre pudiste hacer más o menos lo que querés, es más difícil entender esos conceptos, no sé cómo, o sea, cómo puedes acercarnos el concepto este de apropiación cultural para que lo entendamos los que somos victimarios en este caso, digamos. Sí, bueno, ahí, es delicado lo que él, porque me quedé con lo que decía él antes, que por ahí hay gente que lo hace como decirlo por buena voluntad, que no tiene nada de la misma, como lo pasó a ella, ¿entendés? Es lo que te digo, si a mí me gusta el reggae me hago rastas, o sea, ¿por qué no? Claro, no, entonces ahí, vos tenés... ¿Cuál sería el que lo hace a Drede? ¿Qué sería lo malo, la persona es mala? Yo creo que lo que se discute es el uso para una ganancia comercial, para una estética, ¿entendés cómo es ese uso? Superficial, quitándole la parte... Superficial, quitándole todo el valor, quitándole la historia al valor. Ahora, si vos, como blanco, decidís hacerte rastas y ser rasta, válido. Claro, es válido, porque vos lo hacés parte de tu cultura, que en definitiva es una cultura que es para todos los... Para las personas. Para toda la humanidad. Porque en definitiva hay que integrar también. En definitiva hay que integrar. Exacto, vos vas a encontrar rastas asiáticos, ¿o no? Y no le podés decir, señor, usted no puede decir rastas. Claro. ¿Entendés? Vas a encontrar rastas blancos, indígenas, de todas las razas, ¿entendés? Hablando de integrar, estás haciendo un proyecto que me gusta que lo cuentes, porque con distintas bandas, ¿cómo es el proyecto nuevo? Que está bueno, que es justamente eso, porque si no somos todos como distintas tribus que no nos juntamos, ninguno puede hacer algo del otro y creo que lo que hay que tratar justamente es... ¿Qué significa? ...es respetando la historia de todos sin banalizar, sin ser superficial, pero de integrarnos, me parece que es eso, de hecho los argentinos somos una... el famoso crisol de razas tiene algo de eso, una mezcla. ¿Cómo es este proyecto que estás haciendo, me gusta? Bueno, ya me había olvidado de eso. Lo llevamos por todos lados. Lo metimos en este tema. Bueno, porque es un tema bravo. La mejor frase, el mejor que luchó contra el racismo es Muhammad Ali, pero no me acuerdo ahora, era algo brillante. No, él tiene una reflexión increíble, no sé si es esa la que estás hablando. No me la acuerdo, pero me acuerdo. Es la que dice que la mamá lo llevó a ver Tarzán al cine cuando era chico, bueno, este es brillante, Muhammad Ali tiene mil frases brillantes. Mil. Pero hay una que, él cuenta que la mamá lo llevaba a ver a Tarzán cuando era chico y él salía y no entendía nada, porque dice, ¿cómo Tarzán? Un tipo... Blanco. Blanco, nacido en una ciudad, habla con los animales y se comunica perfecto y los negros que viven en esa selva hace siglos, ¿Por qué ellos no se comunican con los animales y Tarzán el blanco sí? Pero aparte venían, era muy racista Tarzán, acordate que venían diez negros y escuchaban rugido un león y hacían ¡no! Y salían todos corriendo y se ponían así asustados y llegaba a Tarzán y decía, esperen. Y encima, y encima los negros estaban todos flaquitos y Tarzán venía, ¿viste? De la pierna. De gimnasio, de gimnasio, total. Y con el cosito de lopardo y decía, esperen. Y hacía, así, agarraba al león y lo tiraba, lo mataba. Y todos, oh, Tarzán, Tarzán. Total. Cosa que te diste cuenta que es algo que no podía suceder. Totalmente, ya me la voy a acordar. Bueno, el proyecto. Volviendo a la música. Ahora, sí, como vos decís, estoy haciendo muchas canciones, canciones conocidas de mi carrera, con diferentes artistas. Todo esto nace a partir de un proyecto de hacer un disco de aniversario de 36 años de carrera con la música. Podías haber esperado 40, lo hubieras hecho 30 también, ¿no? Y es raro, 36. Sí, sí, ya me dijeron, ya me dijeron. La segunda persona que me dice 36. Pero cuatro años pueden pasar tantas cosas. Y está bien, hay que hacerlo cuando se muere. Pero escuchame, está con los ángeles azules, auténticos decadentes, con Pablito Lescano, con los caligaris, con todo, es tremendo. Más o menos, es que es selección. Es un dato amigo, boludo, no te conocen. No, qué selección que armé, olvidate. El negro sigue en guerra, se llama. Sí, sí, la vida es una guerra al final, ¿sí o no? ¿Y quién gana? Quizás no siempre con armas, pero sí o no. Y sí, ¿y quién gana? ¿Cómo se la sabe? ¿Quién gana, Fidel? ¿Quién gana? La guerra. ¿Quién gana? ¿Ganás o qué decís? ¿Vos qué decís? No, gano, gano. La historia es la iconográfica. Tengo que ganar. Me gusta esta charla, que no sabe bien de qué hablas, pero va vos. Pero eso va mucho, hace reflexionar a veces. Tenés temas tipo, te robaste mi corazón con los caligaris, vas a hacer una versión cumbiancha. Sí, eso es lo que acaba de salir, digamos, el puntapié inicial de este proyecto, que es el disco de 36 años de aniversario. Imaginate cuando me vinieron a decir eso. Yo pensé, no, ¿qué aniversario? ¿Qué? Las bodas de plata, las bodas de... No, esto, le digo, esto es empezar hasta el fin. No, pero Fidel, qué sé yo. Y digo, bueno, y le fuimos dando forma, como que lo fui aceptando y ahí empezaron a salir las combinaciones. ¿Con quién? Y empezamos a barajar un montón de nombres y empezamos con los llamados, los contactos y algunos no te contestan, otros, sí, la hacemos. Y nos, ¿viste? Como nos vemos. Sí, sí, después no lo veo nunca más. cinco años más, le paso, chau. Chau, chau. Y nunca voy. Así, algunos te la, y otros ni te contestan y otros no hacen. Hay gente que conociste para esto y hay gente con la que debes haber compartido rutas, me dijimos, con los cadiras que debes haber compartido. Porque en sí, todo el mundo quiere, ¿entendés? ¿Por qué? Porque saben que son, o sea, muchos años, décadas en la música, ¿entendés? ¿Cuánto me va a quedar? Dicen, dale, pero a veces no pueden, qué sé yo, tienen cosas que hacer o algún problemita. Pero bueno, cuando empezamos a darle forma y dijeron, bueno, los Caligari, Caligari, digo, dale, vamos, vamos a darle. Son muchos, ¿eh? Sí, 15. Con distancia social tienen que tocar un estadio de fútbol. Cuando fuimos a hacer el video, me dijeron, mirá, bueno, vamos a hacerlo a Córdoba. Y yo digo, eh, ¿por qué a Córdoba? Ellos están allá y yo estoy en Buenos Aires, hagámoslo en la mitad del camino. En Rosario. Y dice, ¿sabés por qué, Fidel? Porque ellos son 15 y vos sos uno. Listo, ya. Córdoba. Vamos. Vamos a Córdoba, claro, 15. Y bueno, entonces, eh, dije, dale, vamos, los Caligari, buenísimos, seguíamos barajando nombres hasta que, me dice, acá está, ya grabaron, me mandan la música y apenas cuando, digo, lo pongo el audio y sale, pa, 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 pa. Y yo sentí, medio cierto. ¿Me dijes? Para arriba, para arriba. Muy arriba. Sentí una alegría. Dijá lo suca, dale. Me hizo acordar como, parece de los noventa este estilo de música, ¿viste? Y así. ¿No? ¿Viste? ¿No tenés que? ¿No? Sí, medio K. Podría ser los calzones rotos, claro. Todo. Los Cadillac, ¿o no? Los Cadillac. Y Mano Negra también. Mano Negra también. Esa época, ¿viste? Alegre. La época de la época. Y a todo dar, ¿viste? Ensayabas todos los días, ¿viste? Sí. Escuchame. Excelente. Bueno, bien. No, aparte, los Caligari son de Córdoba. Y aunque, no sé si queriendo o no, pero le meten ese estilo guateto, ¿viste? Obvio, claro. Tunga, 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 tunga. Tienen eso en el ADN. Nosotros hicimos cuando... Linda fusión, ¿eh? Hicieron tipo el circo de los Caligari, ¿no? Sí, el circo de los Caligari. Vinieron al estudio. Y fijate, el tema es, a ver, es un reggae medio de desamor, ¿viste? Un poco tristón y alegre, medio así. Y los tipos lo agarraron y me empezaron. Gaste esa luna que ya está sin príncipe, ya me meto el dión. Tienen eso, ¿viste? No me sale a mí, pero, ¿viste? Sí. Tienen, escuchá. Te robaste mi corazón. Gaté, gaté. Tienen eso en el cuarteto. No puede estar triste esta gente. No, no, son geniales. Cuando llego, tienen un lugar así, todo con escenografías, porque ellos son de circo. Claro. Hicieron la familia del circo. Y ahí se metieron la música. Espectacular. No, 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 todos maquillados, vestidos. Con ese, no, no, llegué así los, no, no, olvidás. Divino, divino. No sabés lo que son. Y nos subimos en un camión a filmar el video y todos así, cantando así en la isla típica, ¿viste? Que vas en la parte de atrás del camión, cantando. Nos empezó a seguir los autos, las motos. Divino, hay que ver el video. Lo tenés que ver y ellos, no, no sé. Me gusta la alegría, es fiel nadal que está contento. Escuchame, ¿vas a volver otro día a cantar algo? Cuando vos digas. Dale. Sí, nada. Dale. Me gusta, me gusta. Vamos a ir acá cuando esto mejore un poco la situación de... Rápido, rápido porque se viene el invierno, ahí con solcito, ahí. Ahí te queda una hora, una hora. Pero el verano lo traes vos. Vamos, vamos. Bueno, Fidel, siempre rodeado de jugadores, así es fácil. Bueno, ¿qué querés? Jugadores de... Si no tuviera más talento, jugaría solo, pero bueno, me rodeo bien. Usted tiene mucho talento. ¿O no? Sí. Tipo muy inteligente. Muy. Muy inteligente. Muy bien rodeado, sobre todo muy bien rodeado. Muy bien rodeado. ¿Hace cuánto nos conocemos, Andy? ¿Cuántos años? Y no sé, yo creo que... Que vos eras un pibito allá. De los 20, de los 20, parece, hace como 30. Desde que empecé ahí en Rock and Pop con Mario, me parece que es de esa época. Ahí estamos. Lo dice rápido. Ahí estamos. Lo dice rápido. Bueno, espectacular, Fidel. Un placer, ¿eh? Gracias. Un placer que hayas venido. Gracias por recibirme. De todo corazón. Y vamos a organizar una vuelta a tocar algo, ¿les parece? Sí. Si puede, en un tiempito, hacemos acá en vivo en el césped artificial. Antes de que venga el invierno. Dale. Nos merecemos un poco de regla. Me encanta. Me quedé con la gana de escuchar. ¿Sabés qué tema tenía en la cabeza de Mano Negra? Que vos te vas a acordar, para mí fue el gran hit de Mano Negra. Creo que era, bueno, estaba señor, señor Cobranza, que era. Señor Matanza. Señor Cobranza. Señor Cobranza. Señor Matanza. Pero no, pero Mala Vida, Mala Vida. Cuando él hablaba, era Mala Vida. Uy, es un temazo esto. Mala Vida me encantaba. ¿Cómo lo pusieron tan rápido? Sí, vamos acá. Es todo mental. Nunca. Está bien rodeado. Está bien rodeado. Está bien rodeado. Sí, está, ¿te acordás? Uy, esto en vivo flota. Ni gana de romperme. ¡Dario! Excelente. Ya tuve la cabeza toda en la nota. Gracias, Fidel. Fidel Navarro. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Tana mía, por lo menos date cuenta. Tana mía, por favor, me deja a mí de mirar. Tú me estás dando mala vida. Cadiz, el otro, mi corazón. Dime que por qué trato yo también. Dime que por qué trato yo también.